Ok, vamos un poco rápido, hagamos un poco de memoria y vayamos unos años antes del 324. Al vencer a Magencio, el imperio quedó en manos de Constantino en occidente y Licinio en oriente. De hecho, ambos firmaron una paz en el 317. Sin embargo, esa paz fue momentánea, ya que en el 324 Constantino vence a la armada de Licinio en la batalla de Esponto y en la batalla de Crisópolis. Por consiguiente, a partir de este momento Constantino queda como amo y señor del imperio, lo que se conoce como el periodo de la monarquía absoluta en el 324. Recuerda también que la parte occidental del imperio, sobre todo Roma, la población cristiana era minoritaria. El grueso de la población cristiana estaba en la parte oriental del imperio, hacia donde Constantino dirige sus cartas.